Bueno, aquí les traigo un video de una atarraya de nylon, pero estamos en cuarentena y le estoy metiendo, le estoy metiendo cáñamo, le estoy metiendo este cáñamo, como pueden ver, ya esta tejida tiene dos metros de tejida a nylon, entonces le estoy metiendo este cáñamo, como estamos en cuarentena, pues no pude comprar el nylon, entonces para no tenerla ahí frenada, entonces le estoy metiendo el cáñamo. Empezamos a tejerla, yo siempre le hago un nudo a la de cáñamo, porque el cáñamo se presta para que quede bien apretado. Más adelante haré un video de cómo hacer las agujas de este material, si no pueden hacerlas de bambú, de un método más fácil. Gracias. 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 Gracias.